Nueva caja grande para Antinomi, la cual incluye una de las mejores cartas Staples del TSG, Mystical Space Typhoon. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo las cartas de la nueva caja. Vamos a ver las cartas VR y SR. Pero antes quería agradecerles, bueno, principalmente la página de Duel Links Meta, a Random Plugs por haber puesto todas las filtraciones. Recuerden, siempre les dejo en la descripción el enlace. Pero también quería agradecer a todos los miembros del canal. Gracias por ese gran apoyo. Espero que disfruten de todos los beneficios. Vale, ahora sí nos vamos a lo que es la cajita. La caja se llama Atomic Theory y, en teoría, debería estar saliendo el día 28 de este mes. El último día, como habíamos dicho con la anterior mini caja, seguramente esta caja iba a salir el último día del mes. E incluye el soporte para TG que estábamos esperando, además del soporte agua y, además, el soporte planta que habíamos predicho gracias a las noticias del siguiente mes. Ojo, eso quiere decir que sí es posible que la siguiente mini caja, como había comentado en las noticias, sea mini caja de lanzadores de conjuros. ¿Quieren ver un poquito más de eso? Les dejo el enlace del video en la descripción. Pero bueno, comencemos con las cartas nuevas de esta caja. La primera, la carta insignia, TG Halber Cannon. Este es el monstruo insignia de Antinomi. Me habían dicho que era otro, el que está regalando ahorita actualmente. Pero no, ya las noticias confirman que este es el verdadero monstruo insignia. Lo que necesita es un cantante sincro y dos o más monstruos no cantantes sincro. Necesita puro sincro. Y debe ser invocado por sincronía y no puede ser convocado en modo especial por otras maneras, una vez por turno o en el turno de cualquier jugador. Cuando un monstruo fuera a ser invocado, puedes negar su invocación y si lo haces, destruye ese monstruo. Esta carta debe estar boca arriba en el campo para activar y resolver este efecto. Cuando esta carta es enviada del campo al cementerio, puedes seleccionar un monstruo TG en tu cementerio, convócalo de modo especial. La verdad es que está muy bueno, lo único es que es un poco difícil de invocar. Pero bueno, habrá que ver la forma de hacer. Luego, la siguiente carta UR, Bahamut Shark. Otro monstruo de agua rango 4 para el deck de Shark. Necesitas sí o sí dos monstruos de nivel 4 de agua. Una vez por turno, puedes acoplar un material de esta carta. Convoca de modo especial un monstruo rango 3 o menor de agua exist desde tu extra deck. Esta carta no puede atacar por el resto de este turno. Vale, te hace más invocaciones. Pero creo que lo mejor de esta carta es que puedes activar el efecto simplemente para sacar otro wey. Y para activar el efecto de los monstruos que usaste. Ese es el objetivo principal de este. Esto está muy bien. Otra opción que van a tener el deck de agua. Para no tener que sacar sí o sí al abyss. Vale, muy bien. Y luego tenemos King of the Thraw Imps. Rango 4. Necesitas dos monstruos de nivel 4. Una vez por turno, puedes acoplar un material de esta carta. Añade un monstruo reptil desde tu deck a tu mano. Ok, acelera el deck. Luego tenemos el TG Screws Servant. Ya lo habíamos visto antes. Es invocado al modo normal. Selecciona un monstruo de nivel 4 o menor TG en tu cementerio. Convoca de modo especial. Pero ves sus efectos negados. Puedes desterrar esta carta del cementerio. Seleccionar un monstruo TG de controles. Incrementa o reduce su nivel en 1. Hasta el final del turno. Y solamente puedes usar estos efectos una vez por turno. Creo que esta es de las más importantes de los TGs. Lo único malo es que necesitas tener en el cementerio ya cartas. Por eso es que pensaba que en lugar del MST aquí. Iba a venir una fuerza de espejo. O un hígado ataque. O algo así. Pero bueno. Al final vino otra staple. Luego tenemos TG Drillfish. Monstro de nivel 1. Esta carta puede atacar directamente. Solamente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Si todos los monstruos que controlas son TGs mínimo 1. Puedes convocar de modo especial esta carta desde la mano. Cuando un monstruo TG que controles inflige daño a batalla a tu oponente. Puedes seleccionar un monstruo que controla a tu oponente. Destrúyelo. Vale. Digo. Pero atacar directamente da igual. Porque no vas a tener 100. Entonces. Creo que lo importante aquí es su invocación especial. Para que lo puedas usar para un nivel 1. Tienes una estrella extra. Luego nos pasamos a Snowdrop de Rikafeiri. Es un monstruo planta. Dice. Puedes sacrificar un monstruo planta. Convoca de modo especial ambos. Esta carta y otro monstruo planta desde tu mano. También no puedes convocar de modo especial por el resto de este turno. Excepto monstruos planta. Puedes seleccionar un monstruo planta que controles. Todos los monstruos plantas que controles actualmente. Se convierten en el nivel de ese monstruo hasta el final de la end phase. Solo te puedes usar cada efecto una vez por turno. ¡Wow! La puedes convocar a esta junto con otro wey. Solamente sacrificando una sola carta planta. Y además copias los niveles como para hacer un exis en ese mismo momento. Buena carta. Luego nos pasamos al Anter Shark. Por cierto una disculpa que no se vea todo. Este ya lo habíamos visto antes. Si es como de modo normal o especial. Puedes invocar de modo especial un monstruo de nivel 3, 4 o 5 de agua desde la mano en posición de defensa. Excepto a este mismo wey. Pero no puedes convocar de modo especial desde el extra deck por el resto de turno. Excepto monstruos exis. Entonces puedes usar este efecto una vez por turno. Y además si esta carta es usada como un material exis para un monstruo de agua. Puedes tratarlo como un material de nivel 3 o 5 también. Entonces te da la opción de hacer rango 3, rango 4, rango 5. Luego nos pasamos a la Bruja de la Selva Negra. Destruido. Te añades un monstruo de 1500 o menos de defensa a la mano. Y por último. Mystical Space Typhoon. MST. Selecciona una carta de magia o trampa en el campo. Destruye ese objetivo. No hay pago. Es carta mágica. La puedes usar en tu turno. Es carta de juego rápido. La puedes colocar. Y activar en el turno del oponente. Es una muy buena carta. Carta staple para destruir cartas de magia y trampa. Básicamente. Ahora cada vez que alguien no tenga la necesidad de activar su habilidad pagando 1000 puntos de vida. En lugar de usar el ciclón del cosmos. Podrían poner esta carta. Vale. Nos vamos a las cartas SRs. La primera ya la habíamos visto antes. 3 monstruos nivel 8. Y puede activar uno de 3 efectos. Uno es seleccionar una carta colocada. Y no puede activar el oponente. Otro es cambiar una carta de planta a boca abajo. Para activar efectos o algo así. De tus propios monstruos. Y el otro es aumentar puntos de ataque. 300 puntos de ataque a un monstruo. Y listo. Luego nos vamos a esta gracias nueva. Gachi Gachi Gantetsu. Dos monstruos de nivel 2. Dice. Si esta carta boca arriba fuera a ser destruida. Puedes acoplar un material exis de esta carta en su lugar. Monstruos boca arriba que controles. Ganan 200 de ataque y de defensa. Por cada material exis acoplados a esta carta. Vale. Luego tenemos el Ferry Knight Ingunar. 3 monstruos de nivel 6. Desacoplas 2 materiales. Y regresas todas las cartas en el campo a la mano. Excepto a él. Y tu oponente no puede activar nada en respuesta a esto. Así que muy buena carta. Luego tenemos el TG Star Guardian. Un monstruo cantante y un monstruo no cantante TG. Y tiene el efecto rápido de que puedas hacer un sincro. Usando esta carta. Ya que es también cantante. Nivel 5. Y además si es como cada modo especial. Puedes seleccionar un monstruo TG en el cementerio. Añadirlo a la mano. Y durante el main phase. Puedes convocar de modo especial. Un monstruo desde la mano. Cualquiera de los dos que hagas está bien. Luego nos vamos a Malakoda. Esta también es nueva. Monstruo ritual de nivel 6. Puedes convocar por ritual esta carta. Usando God and Evil. En the Burning Abyss. Ya están saliendo los Burning Abyss. Debe ser convocado por ritual. No puede ser convocado de otra manera. Una vez por turno. Durante el turno de cualquier jugador. Puedes enviar un monstruo Burning Abyss desde tu mano al cementerio. Luego selecciona un monstruo boca arriba que contrae tu oponente. Hasta el final del turno. Ese objetivo pierde ataque y defensa. Igual al ataque y defensa del monstruo enviado al cementerio. De esta manera. Si esta carta es enviada del campo al cementerio. Puedes seleccionar un monstruo en el campo. Envíalo al cementerio. No lo destruye. No lo destierra. Solo lo envía. Ok. Está muy bien. Según yo si lo usas por ritual. Estando en el campo. También activas efecto. Así que. Buena carta. Luego tenemos el TG Werewolf. Cuando un monstruo de nivel 4 o menor. Es como cada modo especial. Puedes convocar esta carta de modo especial. Una vez por turno. Durante la End Phase. Esta carta está en tu cementerio. Porque fue destruida en el campo. Y enviada a este turno. Puedes añadir un monstruo TG a la mano. Luego tenemos. Modan. De Rica Feiri. Monstruo de nivel 6. Puedes sacrificar un monstruo de planta. Convoca de modo especial. Esta carta desde la mano. Si esta carta es invocada. De modo normal o especial. Por el efecto de un monstruo planta. Puedes añadir. Una carta de magia o trampa. Rica. Desde tu deck. A tu mano. Solo te puedes usar este efecto. Una vez por turno. Ok. Está decente. Luego tenemos el Busa Shark. Que es el que va con el Lantern Shark. Selecciona un monstruo o planta que controles. Convoca de modo especial. Desde tu deck. En posición de defensa. Un monstruo pez. Con el mismo nivel que ese monstruo que seleccionaste. Ojo no dice que no pueda seleccionar a este güey. Así que puedes seleccionar a este mismo. Pero con un nombre diferente. Si lo haces. Este no puede activar sus efectos. Este turno. También lo puedes convocar monstruos de modo especial. Desde el extra deck. Excepto monstruos exis. Y puedes usarlo para un exis rango 3, 4 o 5. Siempre cuando sea de agua. Vale. Muy bien. Luego tenemos al Gigabyte. Dice. Solamente puedes controlar uno de estos. Si controlas un monstruo lanzador de conjuros. Puedes convocar de modo especial esta carta desde la mano. Cuando esta carta es destruida en batalla. O por el efecto de una carta y enviada al cementerio. Puedes convocar de modo especial. Un monstruo de 1500 ataques. Y 200 de defensa desde tu deck. Excepto Gigabyte. Ok. No estoy entendiendo muy bien el por qué. Pero bueno. Si no dijera excepto Gigabyte. Diría. Bueno. Por lo menos a este mismo güey. Pero bueno. Me imagino yo que varias cosas son de 1500 y 200 de defensa. Supondría yo. Vale. Y luego tenemos. Rica Glamour. Cuando activas esta carta. Puedes sacrificar un monstruo de planta. Añade un monstruo rica. Desde tu deck a tu mano. Luego si sacrificaste un monstruo. Para activar esta carta. Añade un monstruo de planta. Con el mismo nivel original. Que ese monstruo rica. Pero con diferente nombre. Solamente puedes activar un Rica Glamour por turno. Entonces agrega dos cartas. Orale. Buena aceleración. Y por último tenemos. Black and White Wave. Si hay un monstruo exist en el campo. Con un monstruo sincro como material existente. Selecciona una carta en el campo. Destira ese objetivo. Y si lo haces. Roba una carta. Jojojojo. Vale. Querían incluir esta carta. Y nada más para eso metieron los sincros. Dijeron. Ah huevo. Ya estamos metiendo sincros otra vez. Así que vamos a meter esta cartita. Pa. Y listo. Esas son todas las cartas. URs y SRs. Más abajo vienen todas las Rs. Vienen prácticamente todas las cartas que vimos en las filtraciones pasadas. Que habíamos dicho que iba a ser para la caja. Eso quiere decir que las cartas que habíamos dicho que iba a ser para Antinomi. Ya sea por subir de nivel o de evento. Seguramente si van a ser de él. Si quieren ver este video. En la descripción también lo encontrarán. Y listo. Eso será todo por este video. En mi opinión creo que está buena la caja. Por lo menos la gente va a ir por el MST. Yo creo que eso es lo mínimo. Pero para las personas que tengan el deck de agua. Creo que igual les va a interesar mucho vener a esta cajita. Igual por lo menos para tener otro monstruo Xyz rango 4 de agua. Pero digan ustedes que opinan en los comentarios. Por mi parte eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.